Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a explicar cómo grabo, porque ya varias personas que me preguntan. La verdad no es un secreto que yo quiera guardar, es algo que si yo lo puedo hacer, todo el mundo lo puede hacer. Ya me han preguntado varias personas con qué grabas, cómo grabas, qué luces, la, 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 la. Entonces hoy les voy a explicar todo esto. Para empezar, yo no tengo luces, grabo a mediodía. No sé cómo mostrarles qué hora es, yo grabo a mediodía, es la 1.57 de la tarde. Pero ahí va otro secreto, el audio lo grabo con mi celular, entonces les voy a tratar de enseñar la hora con el celular trabajando. Yo no tengo luces, o sea, sí tengo unas pequeñas lucecitas de LED que solo uso cuando está muy nublado, que necesito más luz para que me dé, pues para verme bien, básicamente. Realmente no me gustan esas luces, no me gusta la luz artificial, porque si de por sí la cámara toma otros tonos y no se ve como súper real, estos son los días que aprovecho para grabar. Me encanta grabar en días soleados porque me veo bien bonita. La cámara acepta muy bien este tipo de luz, entonces me gusta la luz natural. Estoy en mi cuarto, tengo dos ventanas, entonces no tengo persianas, desde ahí me entra toda la luz. Grabo con una webcam, ni siquiera es una cámara para tomar fotos, no nada. Es de la marca Logitech y es el modelo C920, grabada hasta en 1080, entonces por eso tiene buena calidad. No digo que sea la mejor, pero es muy buena calidad y me costó, la compré por Amazon, me costó alrededor de unos $1,300 pesos. No se me hizo muy cara, la verdad. Y miren, les voy a ser súper sincera, yo no tengo el dinero para estarme comprando cámaras y luces y hago lo que puedo con lo que tengo y trato de aprovecharlo al máximo. Cosas que no me gustan de esta webcam, tarda mucho en enfocar cuando quiero mostrar algún producto, ustedes se han dado cuenta. Cuando pongo algo cerca de mí, como que roba luz y me vuelvo como azulosa. Creo que ahorita no, o sea, cuando les quiera mostrar esto no va a funcionar. Ahí, ¿ya vieron cómo se ve un poquito más azul? Eso es algo que no me gusta, las tonalidades que toma, que más no me gusta, que no tiene zoom. De hecho, sí tiene un poco de zoom, esto es todo el zoom que tiene. Entonces cuando quiero hacer algún video, por ejemplo, de delineados, de ceja, entonces yo me tengo que súper acercar para que me enfoque. Y aparte, al momento de estar editando el video, tengo que recortarlo para enfocar la parte que yo quiero como que se ponga más atención en. Esta cosa gris que ven aquí atrás es una sábana, es del Walmart, es una sábana tamaño king size o queen size, no estoy segura. Está pegada con cintas, así literal, con cintas en mi pared. El audio, como ya les dije, lo grabo con mi celular, entonces al momento de editar tengo que ver mi video, ver cómo se está moviendo mi boca y ahí, justo donde debe de ir, insertar el audio. Por eso a veces se ve extraño, así como desfasadito, porque ya es de plano de que ya no lo pude acomodar y me rendí. ¿En dónde edito? No, edito en el programa iMovie, que viene en las Mac. Tengo una Mac, una MacBook Air. ¿Por qué en el iMovie? Porque es gratis y ahí viene la Mac. Sí hay otros programas como Filmora, como el Final Cut Pro, que los puedo descargar, pero cuestan alrededor de mil pesos. No tengo mil pesos para gastar en programas que no sé utilizar. La gente decente, graban con una cámara, con memorias internas y tienen como un viewfinder por aquí, donde ya se están viendo a ver si están enfocadas o no, la, 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 la. Yo me veo en la pantalla de mi laptop, o sea, mi laptop está justo atrás de esta cámara, entonces yo me veo atrás y por eso a veces como que volto hacia abajo para ver si estoy enfocada o si estoy muy brillosa o algo por el estilo, para moverla a la configuración de la cámara. Grabo con el programa QuickTime Player, no sé si este, si este programa esté para Windows o para Microsoft, no sé, no sé de, sí, no sé, no sé. La camarita se conecta por USB, entonces le pongo que seleccione mi camarita esta de aquí. Ahorita les voy a tratar de como insertar un videíto para que vean el set. Hay un joyero en donde tengo arriba la cámara para que pueda estar a una altura suficiente para verme a la cara, si no quedaría como muy abajo. Pues creo que ya, en cuanto a cómo grabo, creo que eso es todo. Ok, entonces como extra, esta es la cámara que les decía, está sobre un joyero súper viejo con un chicle y pegado. Este es mi escritorio, he hecho un desmadre porque grabé también un video de maquillaje ahorita. Este soy yo en pijamas. Ese es otro secreto, puedo grabar en pijamas o en calzones si quiero. Y mi laptop, como les decía, siempre está ahí atrás, entonces ahorita me están viendo, si ven, lo que estoy grabando. O sea, en teoría, así me vería si estuviera grabando. Y esa es mi sábana pegada con cinta. ¿Cuánto me tardo? Porque la gente, ya van varios comentarios que es como que, ay wey, haces videos, o sea, tus videos de 5 minutos en YouTube y de 1 minuto en Instagram. O sea, no son pinches enchiladas, oigan. Para grabarme tardo alrededor de unas 2, 3 horas más o menos o un poquito más, depende de qué tan elaborado es el maquillaje. Me tengo que bañar, sécate el cabello, peínate y luego es cámbiate, o sea, pruébate a ver qué blusa vas a traer. Que normalmente casi no se ve, pero siempre es como que le queda o no le queda. Después de eso, depende el video que vaya a hacer, normalmente solo grabo los ojos, entonces es maquillate toda la cara, pero es todo. O sea, primer, base, correctores, contour, cejas, y luego ya me siento a grabar los ojos. Entre todo ese proceso me lleva alrededor de unas 3, 4 horas. Entre 2 y 4 horas, depende de lo que esté haciendo. Si es un video de maquillaje me tardo unas 3, 3 y media. Si es un video como ahorita que nada más estoy cotorreando, a lo mejor menos, a lo mejor unas 2 horas. Aparte, o sea, no lo puedo hacer corrido porque el video pesa demasiado. Cada minuto grabado con esta calidad me pesa 1 giga. Entonces, imagínate si hago un video de 40 minutos, me va a pesar 40 gigas, no tengo el espacio suficiente en la laptop. Entonces hago pausas cada 5 minutos, 4 minutos. ¿Cuánto me tardo en editar? En editar también depende qué es el video que estaba, que haya grabado. Si es un video como ahorita que estoy hablando en el video, me tardo 5 o 6 horas. Fácil, fácil 6 horas. Pero si es un video, un tutorial como los que normalmente hago, que estoy yo seria, de que haciendo cosas, y hago un voiceover, me tardo un poquito menos, a lo mejor unas 3 horas. Aparte del video, o sea, una vez que ya hago el video, de que las partes que quiero, la narración o el empatar el audio según sea el caso, aparte hago un trailer para Instagram. Instagram solo te permite un minuto de video. Entonces me pongo a borrar partes y a empatar audios. O nada más dejar como los highlights, como las cosas más importantes del video para que sea un minuto. Si se puede, un poquito menos, unos 50 y tantos segundos para que no se corte. Y ese es el trailer que le subo a Instagram. Ay, ¿cuánto llevo? O sea, por ejemplo, ahorita ya llevo 6 minutos 40 porque estoy hablando como pendeja. Ahora, ¿cuánto me tardo en subir los videos? Ahí va. Yo tengo Easy. Easy nos sirve para pura chingada para subir videos. Aquí en mi casa yo me tardo como unos 2 horas en YouTube. Y en Facebook se tarda como 6 horas, 8 horas. Depende de cuánto dure el video. Axtel, que está en casa de Arturo, por ejemplo, me tardo 20 minutos, media hora, en subir un video de 12 minutos. ¿Quién me enseñó? Yo. No sé hacer muchas cosas. No estoy diciendo que yo sea así como que... De que yo la mera buena y mis chicharrones truenan. No. Voy aprendiendo conforme me lo va demandando lo que esté haciendo. Entonces al principio nada más era como corta pega ya. Y ahorita ya más o menos, pues le agregas algún efecto de lucecitas. Lucecitas, pones cámaras lentas. Vas aprendiendo a hacer este tipo de cosas y vas viendo lo que también la demás gente hace. Que dices, ah, eso se ve padre. Yo también lo puedo hacer. Aprendes cosas nuevas, ¿no? Gente que está en el medio, pues aprendes cosas nuevas. Es todo lo que haces ahorita. O sea, no tienes trabajo. Pues si es un trabajo, o sea, siéntete a editar 5 horas. Siéntete a grabar otras 3. O sea, si te cansas. Porque a veces llego yo al CrossFit y es de que... Ay, ¿por qué traes esa cara de que ni haces nada? Güey, o sea, no me estoy rascando el ombligo en mi casa tampoco. Si me levanto más tarde, a lo mejor que un godín. Pero pues es por decisión propia y pues le estoy echando chingazos. Y pues ya me está cobrando factura porque realmente no gano dinero de esto. No es información privada. O sea, cualquier persona que tenga una cuenta de YouTube puede ver esto. ¿Se gana dinero de YouTube? Sí, se gana dinero. ¿Es fácil? No, no es fácil. La verdad es que no es fácil. Las personas ahorita, como por ejemplo Ana Zarelli, que tiene de que 800 mil suscriptores, pues ahorita dice que, ah, sí, son enchiladas, güey. Pues porque ahí ella tiene 800 mil suscriptores. Al menos para mí no son enchiladas. O sea, ahorita, 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 24 de enero de 2018, las políticas de YouTube para que te paguen son, tienes que tener 4 mil horas de reproducción. Horas. No views, no minutos. 4 mil horas de reproducción y mil suscriptores para que apliques, para que te paguen. Estas políticas acaban de cambiar a principios de enero. O sea, la verdad, no sé cuánto pagan. Nunca he estado como que ya estoy monetizando, ya sé cuánto pagan. La verdad es que no. Esa información sí se las debo. Y esa información sí la tienen muy privados todos, pues porque es tu sueldo. Entonces, si eres un abogado o un licenciado que trabaja en un corporativo, no andas diciéndole al mundo de que gano 20 mil pesos al mes. Pues no, ¿verdad? Entonces, pues esa información sí es como que, pues es personal o es mi sueldo. Creo que esa es toda la información que tengo para darles acerca de cómo grabo mis videos, en dónde edito, cuánto me tardo, gano o no gano dinero. Creo que eso es todo. Es información que no es como secreta ni privada, al menos en mi caso. O sea, no me molesta compartir cómo hago las cosas en lo absoluto. Y pues nada, si les gustó este video no olviden darle un like, una manita arriba, comentarme si tuvieron alguna duda, compartir este video si les ha gustado y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MOA, en Facebook, Instagram y Twitter y pues también en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.